¡Caballero cortesano, caballero peleador, en la suerte el mercanés, el más diestro ideador, llevaremos su estandarte carmesí que dice al amor que siente por mí y al pasar gallán y airoso brindará carvosa cortes, valiente y leal. ¡Caballero cortesano, caballero peleador, en la suerte el mercanés, el más dios de la suerte el mercanés, el más dios de la suerte el mercanés, el más dios de la suerte el mercanés, Y al resistir a la peruca cometida, se siente la emoción que oprime el corazón. Más el caballo, macho, tan molinete, y un rejón al relante, clavaje de redes. Y un robo caro venido tras la faena, tras el caballo, macho, muerde la arena. Más el caballo, macho, tan molinete, y un rejón al relante, clavaje de redes. Más el robo caro venido tras la faena, tras el caballo, macho, tan molinete, y un rejón al relante, clavaje de redes. Más el robo caro venido tras la faena, tras el caballo, macho, muerde la arena.